Ah, no, en el país. No, pa. Esto es para afuera del país. Sí, aquí adentro, no. Bueno, pa. Sí, estamos esperando por ahí. Buen día, señoras y señores, abriaca, miembro de Star Alliance, el capitán Nelson Beltrán y el miembro oficial Julián Rivero. No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí. 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 La Puebla la ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.